con la información que tenemos porque está candente, te cuento y les cuento a ustedes también que Carla Sofía, antes conocida como Carlos Gascón, pues continúa en estos tratamientos para verse más femenina, ella recordemos ya incluso tiene sus papeles que los pudo cambiar y ahora es pues completamente una mujer pero quiere hacerse cambios físicos, asistió al doctor porque pronto va a entrar al quirófano, esto nos platica La actriz Carla Sofía, antes conocida como Carlos Gascón anunció que este martes se someterá a una cirugía estética para aumentar su busto Realmente a mí me gusta, porque me gusta ver mi silueta cada vez más feminizada, entonces realmente sí me gusta sí me apetecía hacerlo, no me apetecía hacer lo que te digo una cosa extravagante, pero sí algo un poquito más evidente de lo que tengo yo, para no tener que usar el pumbi este ¿Cómo se llama? El push-up Realmente es una talla B, se quedaría mi pecho en 700 gramos cada, entonces voy a tener como un kilo y medio más que me va a molestar, ya como peso poco de lo gorda que estoy para ya un kilo y pico más A los 48 años no le causa temor entrar al quirófano pues asegura que no es una operación de riesgo Yo hay una cosa que digo, o sea, no me causa nervios en cuanto a a meterme con ellos en el quirófano porque sé que son los mayores profesionales que puedo encontrar y la verdad me siento muy segura pero hay otra cuestión, que yo siempre digo ¿Qué mejor manera de morir que en una anestesia? Entonces, o sea, no tengo ningún problema por nada si me muero, me muero y si no, no, pero vamos, no me voy a morir Las cirugías en su cuerpo, solo las mostraría si una revista de espectáculos se animara a tenerla exclusiva Si lo he hecho o si lo fuera a hacer solamente se va a enterar quien se acueste conmigo quien le interese esto, ¿no? O vuelvo a repetir, si llega a una revista o alguien tal y me dice, ¿sabes qué? te voy a soltar para que sigas poniéndote así de un aeroníco Entonces sí, sí le enseño lo que digo, el pelucho con pelo y todo Carla Sofía mencionó que no tiene problemas con su esposa la mujer con la que se casó, siendo Carlos Gascón Seguimos casadas, además tenemos los últimos papeles fueron el cambio de la partida de nacimiento de mi hija No, ese fue el último que hicimos en España fue la partida de nacimiento de mi hija en la que ahora consta que tiene dos mamás y que nació de dos mamás y no hay ningún rastro de que tuvo papá de que tuvo a Carlos, ¿no? Entonces ya, pues hasta en el libro de familia y en todos los sitios en el pasaporte, pues hace ya meses pues cuando yo terminé, pues ya justo empezamos Pues la niña no la he informado de que me voy a poner un aumento de pechos porque tampoco es que me vaya yo diciéndole hija, mira los pezones, ¿no? Es una cosa Sí, pues me preguntarán y diré, pues mira, me he puesto un poquito más y tal, me han crecido de golpe me tomé unas vitaminas y me crecieron yo que sé, ya veré lo que le digo Todos los días sale el sol Foyó Machuca Pues ahí está la información y lo que siempre hemos dicho en este programa pues si te hace feliz, adelante y si tienes el apoyo de tus seres queridos que creo que es lo único que importa ya la opinión del público pues cada quien pero creo que ella ha luchado y ha buscado su felicidad y está cumpliendo con lo que quiere hacer Exactamente, aparte que padre que tenga esta comunicación con su hija y que le diga, oye, me voy a operar porque como ella dice ni modo que un día me vea ya con las nuevas boobies con el busto opuesto entonces no tiene esa comunicación y una confianza de decirle a la hija voy a hacer esto va a pasar esto para que no te sorprendas, ¿no? Exactamente y tiene el apoyo de su familia que es lo más importante ya se encuentro porque que tiene que ser